Yo te ayudo mi mamá, ya me ayudaste Eso también funciona para las celulitas Ay si Repítelo, café Café, azúcar y aceite de coco Buenísimo Y que tiempo se deja en el cuerpo No, tu cuando te vas a bañar Tu te lo aplicas o tu puedes durar 15 minutos con el Porque obviamente tu te lo vas a A flotar en el cuerpo Carla, usted utiliza algún tipo de Bueno realmente yo utilizo productos caseros Pero para el cabello Ah, aguacate Aceite de oliva Aceite de coco No, aceite de coco no Si, le echo mayonesa, un huevo Y todo eso me lo puedo Ah, pero un completo Baja para allá Claro, pero lo que es precioso Repite otra vez Aguacate Ajá Que sería el guacamole Sí Con un huevo completo Ajá Con yema y clara Sí Aceite de oliva Y le echo un poquito de miel Ay, mayonesa también Ay, no me falta un chingarro de habichuelas Ay, Dios mío Un pan Seguimos Jennifer ¿Resta un tics más? Eh, bueno yo creo que ya lo dije todos Ajá Una cosa también Cabe destacar Que para tener nuestra piel sana Es muy importante No solamente lo que nos ponemos Externamente Sino lo que consumimos O sea, tenemos que tratar De alimentarnos bien Como dije anteriormente Tomar mucha agua Yo tengo ese defecto Que yo como Tipo Don Miguelo Ajá 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 No, pero es una verdad 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 No, en serio En serio, en serio Yo soy así Terminamos el mismo corazón Y me levanto a las 2 de la mañana Y digo Ay, yo tengo hambre Déjame abrir la nevera ¿Cómo me sufrí? ¿Cómo me sufrí? ¿Cómo me sufrí? Mucho Claro que sí Y a mí me gustó No, y que realmente A ti que tiene que gustarte Al final del día A ti ¿Por qué te pedo algo ¿Cómo se llama? ¿Muchas no se vio con? No, Robert Contigo ¿Cómo ya? ¿Se al don que no le gusta? ¿Oye? Jennifer, ¿cómo la gente Establece comunicación contigo? Si de repente quiere escribirte Si quiere compartir Algunos de estos tips Invítate a cenar No, no, no No, no, no ¿Tiene novio Jennifer? Sí Este es su novio Ok, pues sí Pero no lo publica No, no, no Es que ese tipo de cosas Me gusta mantener Ay, así mismo Yo también Jennifer, ¿cómo hacemos? Las redes las dejamos Para la próxima No, bueno Me pueden seguir en mi Instagram Que es Yeye Dos rayitas abajo Dieciocho Excelente Yeye La que es Jennifer, el día que tú vengas Te lo voy a decir ahora Y esto está grabado En Televisión Nacional Si no hay silla Y tú te sientas aquí ¡Ay! Las encuestas lo confirman A la cabronía A las cinco de la tarde Peace ¡Gracias! ¡Gracias!